Entre las brumas del valle que encuentro motivos Como en consejo de sabios esperan por mí Para acercarme a los labios dulzores esquivos Para saberme entre varios y vacunarme de olvidos Me gustan pasear a mis musas entre la maraña De alguna verdad sencilla para compartir Para cantar, para vivir Al fin de lo que entrañan Yo no sé si el alma emigra a un plano superior espaciado en el tiempo Ya olvidé tanto teorema para apaciguar el miedo ante los elementos Solo sé que les canto y me llueve su aliento Murmurado entre historias, deseos y afectos Y lo que a mí respeta en cierto modo eterno Justo decir lo que pienso sin dobles motivos Pienso que decirlo a tiempo me cura del mal Añoro el aroma intenso de viejos olivos Yo no sé si el alma emigra a un plano superior espaciado en el tiempo Ya olvidé tanto teorema para apaciguar el tiempo Ya olvidé tanto teorema para apaciguar el miedo frente a los elementos Ya olvidé tanto teorema para apaciguar el tiempo Solo sé que les canto y me llueve su aliento Murmurado entre historias de sus efectos Y lo que a mí respeta en cierto modo eterno 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 ¡Gracias!